Esta canción dice, ámame mi amor, esto es Ser Regal Suelta, suelta ¿Cómo quieres que yo espere? Dame un poco de esperanza Y me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Dame una mano, eso, 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 eso Amame, amame, rico Un poquito amame ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba la cerveza! Dame una mano, ay, 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 ay Una vueltita, vueltita, vueltita ¡Vueltecita, vueltita, 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 vueltita! ¡Arriba! ¡Escúchano! Lo pena tú me has estado y yo tan enamorado Tanto, tanto y llorado y tú nunca me has mirado Pero el tiempo está pasando ¿Cómo quieres que yo espere? Dame un poco de esperanza Y me muero por amarte ¿Qué decimos todos? Amame, un poquito amame Amorcito Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está? ¡Salud! ¡Carri, carri, carrizo! ¡Edwin! ¡REINA! ¡Buen cariño! ¡Abrecitos! ¡Vamos a mi ser! Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón ¡Vamos a mi amor! ¡Vamos a mi amor! Así como yo, así como yo ¡Vamos con Santano! ¡Saltano! 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 ¡Eh! ¡Saltano! ¡Saltano! ¡Eh! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Y para atrás! ¡Para adelante! ¡Y para atrás! ¡Y para atrás! Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón ¿Por qué son así?